Hola, nuevamente buenas noches, vamos a continuar con nuestro curso de Teoría Política y Monetaria y como parte de esta primera semana que tú acabas de terminar, tuviste que hacer un pequeño taller sobre la Isla de las Palmas y este es un ejercicio muy interesante porque el ejercicio nos permite a todos nosotros poder observar cómo funciona una economía y cómo funciona una economía de mercado, realmente lo que nosotros hacemos como seres humanos lo acabamos de experimentar en esta isla y obviamente pues logramos construir todo este esquema o por lo menos así esperaría yo que tu esquema, que tu mapa mental ese mapa mental que construiste pues sea muy parecido al esquema que yo tengo por acá obviamente pues esta es mi visión, tú podrás tener otra visión, otros números, otras cifras pues eso no es lo importante que coincidamos exactamente con lo que tenemos sino que lo importante aquí es el aprendizaje que nos deja este sistema y lo importante es ver y denotar cómo es que funcionamos económicamente cómo el elemento primario de este sistema que hemos construido como sociedad de mercado es el dinero, el dinero es el que hace mover todo este esquema ya sea un dinero imaginario, un dinero físico, un dinero electrónico independientemente de la forma que adopte ese dinero es lo que mueve este proceso yo siempre a mis alumnos les digo en son de broma, ¿no? suena algo crudo, suena feo, te va a sonar chocante quizás pero es la realidad en este sistema económico como se ha desarrollado si tú no tienes dinero, no tienes ningún valor para este proceso suena feo, lo vuelvo a repetir, pero esa es la realidad económicamente no valemos nada para este proceso somos insignificantes para este proceso entonces lo que se busca aquí es que este sistema permita generar una fuente de ingresos para las familias que constituyen este sistema y lo que buscamos es que estas familias logren obtener un ingreso y que a la vez este ingreso les sirva para entrar al proceso económico y poder hacer las compras en este sistema de mercado y obviamente pues por facilidad a mí me gusta mucho ver hacer estas linitas, ¿no? y hacer estas interconexiones obviamente pues aquí me faltan algunas y para no enredar todo el esquema pues decidí mejor hacerlo a través de colores cada color que tú ves aquí pues representa no solo el origen de donde sale la plata sino que representa el destino que va a tener esa plata entonces todo lo que está en rojo tú te vas a dar cuenta que lo que implica es que vinieron a parar al gobierno todo lo que está en verde implica que vino a parar al banco comercial y aquí lo que está en amarillo pues implica que se movió de acá hacia el supermercado hacia la constructora hacia las lanchas pues aquí tengo un pequeño error ya no lo corrijo porque ya terminé la la grabación entonces esto lo tienes que considerar como color naranja porque tanto el préstamo de la casa como el préstamo de la lancha van a tener su efecto en las ventas que realiza este sistema entonces podría ser verde también porque el origen del préstamo deviene del banco comercial que bueno hemos utilizado el color verde para identificar pero un color verde identificando toda la parte que es ahorro este préstamo para el banco comercial como lo vamos a ver más adelante pues lo que representa es un activo no representa un depósito entonces podría ser otro color pero deviene este banco comercial pues bien entonces tú después puedes hacer y continuar esas interrelaciones puedes ir viendo el destino que tuvo cada uno de las transacciones y lo que nos permite ver todo este sistema es cómo se mueve el dinero en todo este proceso cómo da vueltas cómo se escurre por todo lado si el dinero es muy escurridizo hoy tienes tu salario ya mañana no lo tienes o quizás ya lo debas y nomás lo tienes pues te sirve para pagar pero así es este sistema así funcionamos así trabajamos entonces este es escurridizo hay que controlarlo hay que cuidarlo hay que hacer nuestra contabilidad personal hay que hacer nuestro presupuesto para ver de qué forma estamos administrando ese ingreso que por cierto es muy limitado el ingreso es muy limitado las necesidades son muchas las necesidades de poder tener todo esto pues las tenemos ¿no? pero los ingresos son muy limitados y entonces tenemos que cuidar cada centavo que nos llega a la bolsa y obviamente hay esquemas financieros creados por este sistema que permiten que los bancos comerciales pues puedan dar préstamos ¿para qué? para impulsar también el proceso económico si un gran motor de esta economía viene dado por el préstamo bancario porque si no estas no pudieran comprar no pudieran vender sus productos ¿por qué? porque las familias tienen muy poco ingreso mensual para poder comprar una casa una familia ¿cuántos meses tendría que esperar para poder juntar 150 mil si solo ahorra 21 mil 600 al mes? o sea tendríamos que esperar una buena cantidad de meses para ir juntando este ahorro de tal forma que podamos comprar al contado esta casa pues ese trabajo no le evita el banco comercial ¿si? banco comercial nos da un préstamo esperando que las familias con este ahorro pequeño mes a mes puedan ir pagando y abonando a su préstamo y retornándole al banco estos recursos y obviamente pues las familias inmediatamente ya pueden adquirir esa vivienda o ese bien puede ser cualquier cosa que uno uno necesite ¿no? pues bien mis amigos damos un breve ejemplo si después ustedes terminan de hacer sus amarres ustedes siguen los colores aquí con la presentación y van a ver pues como como es que al final todo este dinero va a llegar a este centro por eso intencionalmente yo ya lo dejé en el centro ¿no? porque si damos vueltas ¿si? todo el dinero pues no todo pero si una buena parte del dinero va a terminar en este centro ¿si? pero su destino final debería ser los bancos comerciales si todas las transacciones en Guatemala estuvieran bancarizadas todas estas transacciones todo el dinero de esta economía debería de venir a parar a esta economía y a este banco comercial que es parte de esta economía deberíamos de verlo acá por eso en este cuadro café lo que tú observas es una relación directa con el cuadro de los salarios ¿por qué? porque lo único que hicimos como familia nosotros fue entrar al proceso económico después distribuirse con estos elementos que después hicieron llegar toda esa plata al banco comercial bueno entonces para continuar veamos como el ahorro de las familias el ahorro de las empresas más los impuestos cobrados por el gobierno fueron a dar al banco comercial por lo tanto el banco comercial como una obligación como un pasivo como un depósito que aceptó de estos tres componentes de esta economía ya están bancarizados obviamente la enseñanza acá es que la totalidad de salarios solo fueron distribuidos en otras manos y al final vinieron a dar al banco ya cada quien con la proporción de ahorro que obtuvo de este proceso económico ¿qué va a pasar con la constructora y con las lanchas si tú sigues el mismo esquema pasas el impuesto para el gobierno y pasas el impuesto de las lanchas para el gobierno también vas a ver que aquí va a tener un crecimiento ya no lo tienes tú se te descuenta tu ahorro se disminuye pero este ahorro automáticamente debería venir a parar a esta economía lo mejor es visualizarlo a través de la contabilidad si tú estudiaste esta maestría si tú decidiste estudiar esta maestría pues tienes que comprender que en la administración financiera estamos obligados todos a poder conocer la ecuación patrimonial a poder conocer cómo funciona la contabilidad porque el dinero si algo tiene es que se debe registrar en algún lado y ese registro se llama en estados financieros y entonces estamos en la obligación los administradores financieros de saber entender esa ecuación patrimonial y cómo funciona para efectos del curso yo me voy a olvidar un poquito de las familias de las empresas y me voy a concentrar en este centro ¿por qué? porque para política monetaria si tú recuerdas lo que leíste acerca del concepto de política monetaria según Mishkin según ese libro que yo uso de base para el curso Mishkin dice que la política monetaria es la administración del dinero y las tasas de interés en esta economía y administrar el dinero pues básicamente le va a corresponder a dos entidades el gobierno a través de su banco central que como tú leíste también en el artículo 132 y 133 de la constitución política de la república nos dice que todo este sistema económico que hemos creado se sustenta en el sistema de banca central y el sistema de banca central está determinado o está constituido o está formado por una junta monetaria que es la que dirige el banco de Guatemala porque así lo dice la ley así lo dice la constitución y entonces el banco central dice que tiene como obligación mantener la estabilidad en el nivel general de precios pero también la junta monetaria le debe determinar la política monetaria cambiaria y crediticia que el banco central debe ejecutar para administrar el dinero de esta economía entonces a mí me interesa este centro básicamente por estos dos elementos en primer lugar ¿qué hace un banco central? ¿qué hace un banco de Guatemala para el caso de nuestro país? y luego ¿cuál es su relación con los bancos comerciales? porque en este sistema de banca central lo que se busca es que estos dos elementos tanto el banco central quien es el que ejecuta la política monetaria y también establece toda la normativa prudencial que va a ejercer control sobre estos bancos comerciales pues debe estar determinada por el banco de Guatemala debe estar ejecutada por el banco de Guatemala y en nuestro caso en nuestro país pues también a partir de la supervisión que ejerce la superintendencia de bancos sobre todo este sistema de banca comercial y recordemos que la superintendencia de bancos también es un órgano de banca central que depende de la junta monetaria entonces todo esto está interrelacionado en el sistema de banca central para ejercer este control y entonces yo para política monetaria me centro justamente en esta entidad que es el banco de Guatemala como banco central y en este banco comercial entonces lo que voy a tratar de construir en las siguientes diapositivas es cómo el banco central debe hacer los registros correspondientes para en primer lugar determinar cómo llegaron estos salarios a las familias y como te lo explicaba al inicio viene el gobierno y le dice al banco central mira banco central no tengo dinero para pagar los primeros salarios ¿por qué? porque la primera producción la vendí al crédito y solo me dieron 30 mil texales entonces estoy muy limitado préstame los 80 mil y pagamos los salarios y entonces hubo un proceso de emisión de dinero porque la ley monetaria ya esa ya la leíste en la primera semana ya la evalué la primera semana también pero la ley monetaria establece que es el banco de Guatemala el que tiene la potestad de la emisión monetaria de la emisión del que exhalo ¿sí? porque nuestra moneda es el que exhalo y entonces el banco central no puede crear dólares no puede emitir dólares su función es emitir el que exhalo y entonces al emitir el que exhalo ese proceso lo que permite es que el dinero físico el dinero existente el dinero real que se crea en la economía venga de este banco central y por lo tanto entonces el gobierno le instruyó al banco central el banco central agarró de sus bóvedas dinero que había impreso y se lo mandó directamente a las familias y ahí fue el origen de este primer dinero si lo vemos también del lado del crédito tanto lo que necesitaba la constructora como la venta de lanchas para poder vender sus productos eso no fue un proceso de emisión banco central familias porque no vino de este elemento sino que lo que ocurrió fue que el banco comercial otorgó estos dos préstamos en este sistema entonces de banca central los bancos comerciales tienen un gran poder y ese poder es un poder porque así está establecido y porque así lo permite la ley es la norma la normativa que le da vida a todo este sistema que pueda ser un proceso de creación de dinero pero este proceso de creación de dinero no es un proceso de creación de dinero físico porque el único dinero físico que existe es el dinero de los salarios pero aquí en este proceso ya se creó un dinero que hizo un efecto económico en el proceso porque permitió la venta y la liquidación de estas transacciones que luego también vinieron a canalizarse a través de estos ahorros que están en verde a los depósitos bancarios y eso ya te lo explico a continuación lo que te quiero decir y lo que sí me gustaría que quedara muy claro en este momento es que si bien es cierto el banco central emite el dinero físico de una sociedad también es cierto que los bancos comerciales tienen la potestad de poder crear dinero bancario y ese dinero bancario como dicen muchos autores es tan fácil de hacer que nuestra mente a nuestra mente se le complica mucho entender cómo funciona este esquema y entonces ahorita te explico cómo llegamos a tener esta economía de este tamaño con dinero físico limitado de 80 mil pero que se causaron otras operaciones económicas a través de este préstamo bancario y del proceso de creación de dinero bancario por parte de los bancos comerciales del sistema obviamente pues por eso necesitamos ejercer un control bastante fuerte del sistema de banca central o de nuestro banco central a través de la superintendencia de bancos sobre los bancos comerciales si tú recuerdas en la lectura de tu libro en la lectura de tu libro pues ya empieza a sentir ya empieza a tener sentido de lo que está hablando porque si tú lo resumes hasta donde llevas la lectura hasta este momento si tú empiezas a resumir todo lo que has leído te habrás dado cuenta de que de lo que habla es de bancos centrales de política monetaria de políticas públicas de bancos comerciales y obviamente en el capítulo 1 pues es muy claro lo que se establece en ese capítulo 1 porque ahí podemos establecer y podemos determinar que hay dos elementos muy importantes y yo creo que que valdría la pena tomarnos unos minutos para recordar lo que dice ese capítulo 1 ¿no? y cómo empieza te dice y es el primer párrafo justamente dice una vez quebrantada la confianza porque un elemento que debe tener este sistema es que se base en la confianza es un sistema muy subjetivo es un sistema donde podemos afectar mucho los sentimientos de las personas y al afectar el sentimiento de la persona pues la persona toma decisiones económicas basadas en ese sentimiento por ejemplo hay mucha gente que dice estoy deprimida ¿no? me entró la depres dicen muchos y cuando le entra la depres lo que hace es encerrarse en su casa ¿qué efecto económico tiene eso en el mercado? que al estar encerrado en la casa pues no puedes gastar uno empieza a gastar ya cuando anda en la calle ¿no? entonces este sistema económico dice bueno vamos a trabajar con ese problema ¿no? a todos aquellos que le entra la depres y se quedan en casa pues hagámoslos gastar dentro de su casa ¿no? y entonces ahí ya por teléfono puedes pedir medicina ya por teléfono puedes pedir la pizza puedes pedir la hamburguesa entonces el sistema te facilita que aunque estés en casa va a tratar de buscar tu dinero y esa es la realidad de este sistema económico y entonces se basa en la confianza ¿no? y cuando la gente tiene confianza pues todos nos ponemos positivos empezamos a gastar empezamos a a poder producir muchas veces también como empresarios nos ponemos positivos entonces empezamos a producir pero si nos ponemos negativos y transmitimos ese negativismo al resto de la población pues este sistema se tiene que hacer muy chiquito porque ya no queremos gastar queremos cuidar la plata queremos tener ese resguardo de liquidez para cualquier otro tipo de emergencia y entonces el libro empieza con ese elemento ¿no? una vez quebrantada la confianza sin perspectivas de que las acusaciones mutuas cesen algún día no es posible recuperar una relación cálida y estrecha y la que puede sobrevivir no goza de la cercanía y la exclusividad que prevalecieron en el camino que culminó en la crisis financiera mundial del 2008 pero tampoco podemos plantearnos una ruptura definitiva las interconexiones e interdependencias entre las economías reales y te señalo aquí ¿no? esto es la economía real ¿sí? estos son los que están produciendo bienes y servicios estos son los que están moviendo el proceso y entonces esas interconexiones y interdependencias entre la economía real y el sistema financiero este de acá son demasiado profundas estas relaciones son muy estrechas y si te das cuenta ¿por qué es tan estrecho? porque todo el dinero definitivamente viene a a parar aquí a los bancos comerciales como depósitos bancarios y su interacción todavía es crucial para el crecimiento la creación de empleo y la estabilidad financiera ¿por qué es crucial? porque si teníamos solo 80 mil con esto no podíamos comprar esto pero con el proceso de creación de dinero la facultad que tienen los bancos comerciales de poder hacer creación de dinero a través de este proceso permite que este proceso económico sea más fuerte más profundo y que se pueda dar la transacción entonces obviamente pues ya empiezas a entender un poco el libro ya empiezas a ver por qué los capítulos hablan tanto de este banco central que tú ves aquí que es muy importante entonces para la comprensión del curso que tú lleves la lectura de tu libro que es muy interesante poder ver los conceptos que ahí se tienen y al final pues el libro nos enseña la crisis del 2008 lo que le pasó a Estados Unidos y de dónde vino y es muy claro muy preciso en establecer y de confirmar las hipótesis del autor de la misma forma que Keynes y Adam Smith escribieron sus teorías basados en el estudio de la crisis de 1929 tal como lo estudiamos en las primeras diapositivas pues del 2008 nosotros tenemos este aprendizaje muy preciso es un aprendizaje que fue muy doloroso porque no sólo hizo quebrar la economía estadounidense la metió en un proceso en una recesión económica bastante fuerte y profunda que 10 años después al día de hoy todavía no logra salir de sus problemas siguen manteniendo los problemas la economía estadounidense pero lo peor que pudieron hacer es que contagiaron al resto del mundo por esas interconexiones y estas interdependencias que ahora son internacionales no sólo están en la economía nacional sino que ahora hay un sector externo muy fuerte creando intersectoraciones interdependencias creando negocios en las economías locales y entonces si algo hizo Estados Unidos fue transmitir la crisis al resto del mundo y por eso estamos como estamos al día de hoy con esos problemas que tenemos de bajos crecimientos en el sector real pues yo te había prometido que esto me va a ser muy económico y más financiero entonces vamos a trasladarnos justamente de la contabilidad esa parte que quizás no te gusta pero que vas a tener que aprender porque el dinero si yo te dije al inicio que aquí de lo que vamos a hablar es de dinero 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 entonces por lo tanto tenemos que comprender cómo funciona la ecuación patrimonial obviamente pues aquí yo tengo un sistema de partida contable que ahorita te voy a explicar cómo es que funciona bueno y entonces en este esquema de ecuación patrimonial dicha ecuación nos dice que el activo va a ser igual al pasivo más el capital aquí pues obviamente lo que me falta es la parte del capital para tener la ecuación completa no la voy a poner porque para efectos de lo que te quiero mostrar pues ahorita no tiene mucho sentido y entonces aquí tenemos la contabilidad del banco comercial y también tenemos la contabilidad del banco central es decir la contabilidad de esos dos centros del mapa mental que acabamos de ver y vamos a tratar de explicar o voy a tratar de explicar cómo es que funciona este sistema algo que te quiero aclarar y que es lo que está escrito aquí es que en este escenario el gobierno le pide un préstamo al banco central ¿para qué? si te recuerdas de estos 80 mil pues básicamente la cuenta por cobrar al estado lo que representa es los salarios que fueron a para al bolsillo de las familias hoy por hoy este escenario ya no es válido cuando tú leíste el artículo 132 y 133 de la constitución te pudiste dar cuenta de que ahí la misma constitución la cual fue modificada en el año 1985 le dijo al banco central que ya no le era permitido o que estaba prohibido al banco de Guatemala hacerle préstamos o servirle de aval al gobierno de la república de Guatemala entonces no obstante él es el dueño del banco central y el banco central es una entidad del estado es una entidad autónoma y centralizada del estado le tiene prohibido terminantemente constitucionalmente otorgarle préstamos al gobierno antes de 1985 esta era una práctica muy común muy frecuente no solo en el banco de Guatemala sino que en todo el mundo pero muchos de los abusos cometidos por los gobiernos en el mundo y si no para muestra un botón lo que está sucediendo en Venezuela en Nicaragua en otros países donde se ha obligado a los bancos centrales a emitir dinero pues obviamente llevar a la economía a una catástrofe es llevar a la economía a unos procesos dolorosos de endeudamiento y de emisión de dinero sin ningún respaldo que lo que hace es descomponer este proceso económico pero antes de 1985 era permisible entonces yo en el ejercicio en nuestra isla pues obviamente recurría a este recurso más que todo para hacerlo para hacerlo ilustrativo porque cuando veamos la contabilidad del banco de Guatemala nos vamos a dar cuenta de que si existe una cuenta por cobrar al estado derivado justamente de estos préstamos que anteriormente se hacían entonces por lo tanto es una operación válida repito nuevamente para que quede claro al día de hoy eso ya no es permitido eso se frenó y por lo tanto el banco central ya no puede echar a andar la maquinita para emitir un dinero sin ningún respaldo y que sea utilizado por el estado para hacer sus efectos en el sistema económico porque al final si tiene efectos en el sistema económico pero eso nos puede producir problemas más adelante no en el corto plazo sino que en el mediano y largo plazo si puede tener implicaciones bastante fuertes entonces pues obviamente pues para cobrar la contabilidad necesitamos tener un debe y un haber un cargo y un abono y por lo tanto entonces para poder pagarle el salario a las familias viene el banco central y la primera transacción que hace es crear la cuenta por cobrar al estado por 80 mil coquitos y del lado de los pasivos hay una cuenta que se llama numerario de circulación que lo que representa para el banco central es todo aquel dinero que va a salir justamente al proceso económico ese dinero que va a ir a parar a la mano del público es ese dinero que va a parar a los bolsillos de los ciudadanos y por lo tanto entonces con esta partida es el inicio de la emisión monetaria con esta partida se está cumpliendo con lo que se establece en la ley monetaria que es el banco central el único emisor de la moneda nacional ¿qué representa este billete? este billete es un pagar por lo tanto para el banco central esto es un pasivo ese billete pues es un documento que cuando llega a tus manos lo que le implica al banco central es que tú vas a venir con el banco central y obviamente si tú quieres presentarte con ese billete de 100 que sales en las cajas del banco central el banco central a lo que está obligado es a entregarte otro billete de a 100 o 5 de a 20 o 10 de a 10 o 20 de a 5 no te va a dar otra cosa esa es su obligación pero él está obligado a poderte hacer ese cambio de dinero por dinero él no te puede dar otra cosa más él se obliga a intercambiar ese dinero pero ¿qué pasa si tú destruyes ese dinero? se te quema un incendio obviamente pues el riesgo ya es tuyo tú no puedes llegar al banco central a pedirle mire se me quemó 10 que sales deme 10 que sales el banco central no te va a dar nada porque necesita que tú lleves ese billete para poder intercambiártelo por otro billete pero esa es la obligación de los bancos centrales en el mundo no solo en Guatemala así es como funciona este proceso entonces si uno recibe dinero ¿sí? ya ese dinero es riesgo de cada una de las personas que lo tenemos en nuestro bolsillo entonces por eso nosotros lo tenemos que cuidar ¿no? entonces vienen las familias y las familias reciben esta plata y lo primero que hacen según el ejercicio es tomar ese dinero e irlo a depositar a los bancos comerciales entonces yo como familia bueno ahora es mejor el sistema ¿no? porque las empresas ahora lo obligan a uno a abrir una cuenta de monetarios de una vez y lo que hace la empresa es a través de una transacción electrónica pues depositarle a uno la plata de una vez entonces ahí ya no hay manejo de dinero líquido ¿no? de dinero en efectivo nos evitamos ese proceso pero para nuestro ejemplo pues vamos a seguir pensando así ¿no? que las familias recibieron en efectivo esta plata del banco central porque el estado así lo ordenó porque sirvió para pagar los salarios que producieron estas familias y estas familias automáticamente vienen al banco comercial a depositar en efectivo los 80 mil entonces vienen las familias y el banco comercial lo recibe en caja pero a la vez del lado de sus pasivos él crea una cuenta que se llama depósitos monetarios de las familias y lo que hace es tenerlo en esta obligación en este pasivo del banco para poder cuadrar la ecuación patrimonial entonces activo es igual a pasivo en el banco comercial y activo es igual que pasivo en el banco central entonces estamos perfectamente bien cuadrados en nuestros registros contables y entonces recibe caja y del lado el pasivo del banco comercial se crea una obligación porque es una obligación del banco comercial porque si tú emites un cheque el día de hoy sacando los 80 mil que exales el banco está obligado a tener que pagarte si tú llegas al banco y le dices mire quiero retirar mis 80 mil que exales y él se niega a hacerlo pues se mete en un problema bastante serio porque la misma ley de bancos y grupos financieros en Guatemala establece que una de las causales de disolución de los bancos es no pagar sus obligaciones depositarias y al no pagar sus obligaciones depositarias pues este banco puede ser cerrado y liquidado entonces ellos no se arriesgan y siempre pagan sus obligaciones depositarias te recuerdas del bote de leche ¿no? aquel individuo que fue a sacar al banco su dinero y el cajero le dio el primer lugar al pago de los depósitos que a la gente que quería comprar moneda extranjera ¿por qué lo hizo de esa forma? porque él tenía que cumplir con sus obligaciones depositarias entonces en este primer esquema vemos que ya hay registros contables en estos dos elementos que extraje de ese proceso económico que vimos en la diapositiva anterior y entonces ya el dinero fue emitido por el banco central y al haberse emitido el dinero físico ese dinero existente ese dinero en efectivo fue a parar al banco comercial procedente de las familias ¿cómo se liquidaron entonces las siguientes transacciones que vimos en el entonces aquí tuve que regresar un momento a la diapositiva anterior porque se me había movido hacia la última pero ya estoy acá entonces aquí ya solo vemos el efecto familia empresa y gobierno en una primera transacción cuando hablamos de depósitos de empresas o cuando hablamos de estos depósitos de lo que estamos hablando es de los depósitos del supermercado de la constructora y de las lanchas ¿qué ves aquí? ¿qué te parece curioso aquí? que obviamente el dinero dio vueltas se movió por todos los componentes y elementos pero al final la suma de todos los pasivos que representa el ahorro de cada quien nos viene a dar 80 mil quexales es decir que el dinero en efectivo que recibió únicamente cambió de manos pero no hizo ningún efecto de creación de dinero ya no hay más dinero que se pudiera mover entonces hoy sí pasamos nuevamente a la diapositiva que era donde estábamos y aquí pues si te das cuenta lo que trato de mostrarte en esta diapositiva justamente es cómo se da el proceso de creación de dinero entonces cómo se ilustra el proceso de creación de dinero porque si te das cuenta teníamos 80 mil y habíamos llegado hasta acá y hasta acá pues los 80 mil quexales existían era el dinero que sí existía en la economía lo que pasó fue que cambió de manos qué pasa con la potestad del banco comercial de poder crear dinero también cómo cómo hace este proceso de ir a traer dinero del futuro hacia el presente y poderlo prestar porque al final de eso se trata el negocio bancario que te da un préstamo con un dinero que no existe hoy sino que el banco espera que este dinero se vaya creando conforme las familias van obteniendo un ingreso todos los meses y van de ese ahorro que les queda todos los meses de este ahorro que las familias van obteniendo o que las empresas van obteniendo pues básicamente con este ahorro ellos puedan ir pagando estos préstamos cuota a cuota todos los meses mes tras mes pagando la cuota de capital y intereses que les corresponda pero esto ya se hace con dinero real esto se hace con un registro contable nada más cómo funciona esto antes de darte un préstamo cuando tú vas a un banco comercial y llenas tu solicitud para adquirir un crédito el banco comercial lo primero que hace y lo que te dice es mire pero usted tiene que abrir una cuenta de depósitos monetarios en mi banco pero mire es que no tengo dinero dice uno entonces el banco te dice no importa abrala cero no se preocupe ahorita tiene cero pero en unos minutos usted va a tener el valor de su préstamo ahí entonces ya hay dinero que usted ya puede utilizar entonces viene el banco comercial a través de un registro contable en su cuenta de préstamos de lados activos porque este es un derecho del banco y el derecho es de cobrarle a la persona el capital y el interés todos los meses de tal forma que todos los meses del ahorro que tienen todos estos él puede obtener un flujo de caja y pueda ir amortizando mensualmente todo este dinero para que en el futuro si el préstamo es a 2-3 años a 2-3 años el banco haya podido completar con dinero físico este dinero para poderlo restituir del futuro si suena un poco a magia esto pero así es como funciona este sistema y entonces el banco comercial de lado de los activos en su cuenta de préstamos crea el primer préstamo para la construcción de la casa no para la compra de esa vivienda entonces carga préstamos con 150 mil pero a la vez le deposita ese dinero de una vez a la constructora si es cierto la casa va a ser de las familias pero aquí yo solo me evité el paso de pasárselo a las familias y que la familia se lo pasara a la constructora porque aquí tendría un negativo con 150 mil y aquí un positivo de 150 mil entonces me evito eso y lo que hago es ordenarle a mi banco como familia le ordeno a mi banco que ese dinero se transfiera directamente a la constructora para el pago de una casa obviamente pues la casa va a salir a favor de la familia y entonces la constructora cuando recibe el dinero producto de la primer venta de la casa automáticamente también genera el impuesto para el gobierno y le cobra el 10% sobre la totalidad del ingreso obtenido por la constructora y entonces ese ingreso también se canaliza al gobierno a la cuenta de puestos monetarios del gobierno que abrió en el banco comercial y exactamente sucede lo mismo con la lancha hay un préstamo de 50 mil las familias le ordenan al banco que ese dinero pase a la constructora de lanchas o la constructora de vehículos la la venta de lanchas recibe los 50 mil automáticamente genera el impuesto y este impuesto lo traslada hacia el gobierno de la república y entonces aquí lo que vemos es contablemente que de una economía que teníamos de 80 mil ahora tenemos una economía de 280 mil poquitos poquitos es decir que el banco comercial acaba de impulsar el crecimiento de esta economía obviamente este proceso de creación de dinero es lo que hace y posibilita que el proceso se pueda realizar y entonces este dinero que existe si es dinero existente y por lo tanto es dinero que ya está haciendo sus efectos en la economía en la adquisición de bienes y servicios cuál es el riesgo que tiene este sistema por qué tiene que estar tan bien controlado por qué los bancos centrales en este sistema de bancas centrales se preocupan mucho por tener mucha regulación y mucha supervisión cosa que le falló a los gringos a la altura en que has leído tu libro ya te podrás dar cuenta que dice que la reserva federal de eeuu la fed como comúnmente se le llama pues uno de los resbalones que tuvo fue que tuvo una supervisión y regulación muy laxa hacia quienes pues hacia estos bancos comerciales la fed de eeuu le tenía muy poca regulación a estos bancos comerciales entonces estos bancos comerciales empezaron a dar unos créditos hipotecarios de mala calidad a gente con muy vacuo ahorro con muy limitado ahorro con un pobre ahorro que permitiera que mensualmente fuera a cobrar entonces esto en algún momento llegó a colapsar por qué porque la gente dejó de pagar este dejó de percibir el dinero y por lo tanto se comprometió con los flujos de efectivo del futuro no los puede recaudar si bien es cierto todo esto se convirtieron en casas para el banco comercial pues esas casas venderlas en el mercado bajaron tanto de precio que esta tuvo que absorber muchas pérdidas bancarias derivado de ese proceso de ese abuso que tuvo ese banco comercial entonces ese fue el pecado de la reserva federal la poca regulación y supervisión sobre este modelo sobre este enfoque cuál es el otro problema que vemos aquí qué pasa si yo en vez de 150 mil le pongo 10 millones 150 mil pues obviamente esto no tiene límites no aquí sólo yo le deposito al cliente 10 millones 150 mil y este dinero ya existe 10 millones 150 mil ya van a la calle a hacer lo que tienen que hacer y entonces esto pareciera que es ilimitado que es un proceso ilimitado y entonces obviamente pues por el riesgo de poder estar metiendo al mercado dinero a través de préstamos que el mercado realmente no necesita el banco central si tiene que meter sus manos y poner regulaciones que le pongan límite que le pongan tope a este proceso de creación de dinero bancario por otra parte pues qué haríamos sin el préstamo no ya más adelante en el libro te vas a dar cuenta de que como sociedad nos hemos acostumbrado a todo este sistema porque si nosotros necesitamos por ejemplo un vehículo para transportarnos pues lo primero que acudimos es al banco a pedir prestado para poder adquirir ese vehículo entonces hay muchas de nuestras necesidades que se están cubriendo a través de este proceso y obviamente pues lo bueno de este proceso radica en que se impulse el proceso económico porque si me da el préstamo yo puedo comprar el vehículo y si yo puedo comprar el vehículo es porque la empresa está contratando tiene más empleados espera poder vender más vehículos en el futuro y entonces si hay un impulso el motor de las economías de mercado justamente radican aquí porque porque el banco central únicamente emitió 80 este a través de una partida contable que se vuelve dinero real la ha impulsado con 200 mil coquitos más y entonces ahí está el beneficio de este sistema que otra cosa observas acá si te das cuenta en el banco central que sucedió absolutamente nada únicamente emitió los 80 mil coquitos para las familias y ese fue su trabajo su proceso de emisión monetaria ya culminó ya terminó y entonces que sucede con esos 200 mil pues el banco va a tener que tener mucha destreza en la gestión de riesgos y ahí en tu libro lo lees y disculpa que yo me refiera mucho al libro de lectura que no es de lectura nada más sino que es un libro de estudio por eso lo examino muy fuertemente en el en cada una de las evaluaciones que tú estás llevando pero es un libro de estudio pero en este libro de estudio tú puedes ver que justamente los bancos tienen riesgo y uno de esos riesgos es el riesgo moral y el riesgo moral lo que nos dice es que los banqueros al sentirse protegidos por leyes emitidas por el banco central donde permiten a través de garantías de depósito poder cubrirle sus ahorros a toda esta masa de gente en caso que este falle pues el riesgo moral se incrementa porque este tiene la facilidad de poder otorgar muchos préstamos sin el respaldo correspondiente de generación de flujos de de estos elementos que componen sus depósitos monetarios y entonces asumen muchos riesgos y uno de esos riesgos pues es el moral el otro riesgo es que si hacen una mala evaluación de la capacidad de pago de cada uno de estos pues obviamente en algún momento ellos pueden llegar a fallar y si estos llegan a fallar se compromete el lado de los activos entonces el banco tiene que absorber pérdidas obviamente pues esas pérdidas no se cargan contra los pasivos del banco comercial ¿por qué? porque si no estuviéramos afectando a la masa de gente estas pérdidas deben de soportarse con el capital constituido que es la parte que me falta acá pero estas pérdidas deben de compensarse con el patrimonio bancario entonces obviamente pues eso si le duele al banquero pero si el banquero no le alcanza el capital para cubrir esa pérdida porque este banco solo lo constituye con 50 mil coquitos y de repente el que dejó de pagar fue el de la familia que había comprado la casa pues obviamente este va a perder no solo los 50 mil que había puesto sino que tiene que absorber 100 mil quexales 100 mil coquitos más de pérdidas en su patrimonio y entonces esa es la forma en cómo funcionamos ¿esto es así para Guatemala? y para el resto del mundo ¿cómo funciona? exactamente igual ¿por qué? porque vivimos como seres humanos ese es el sistema que hemos creado bueno entonces esta es la resolución de ese taller es muy ilustrativo yo he puesto unos videos también en esta unidad donde ya te explico a través de un segundo taller que vas a tener que realizar esta semana ahí te explico cómo se da el proceso de la oferta monetaria de estos dos elementos que ya están ya forman parte de tu segunda unidad pero cómo se dan estos dos elementos de oferta monetaria y de base monetaria entonces ese segundo taller va a ser muy interesante que lo realices y que después lo puedas cotejar contra esos videos que por haber sido grabados con en una clase en vivo pues me quedaron más o menos están no están muy bien editados pero si están muy entendibles entonces yo te los voy a dejar ahí para apoyo de tu aprendizaje más que todo así que te deseo muy buen día y espero que te sirva lo que acabamos de ver con este ejercicio hasta pronto con este ejercicio con este ejercicio con este ejercicio